Sí, digamos, la iniciativa fue por un medio, digamos, de una actividad que se hace a nivel nacional, que se llama la limpieza nacional para los océanos, y nosotros, digamos, algunos alajuelenses tomamos la decisión de venir acá. Ese día, bueno, hace 15 días, había mucha basura, muchas botellas de licor principalmente, y tuvimos la necesidad de venir otra vez para intervenir, digamos, el lugar, porque vinimos muy pocos, ¿verdad?, y ocupaba otra nueva intervención, digamos, porque hay mucha basura. Bueno, hace 15 días vinieron 3 personas, hoy vienen ya casi que 10. Exactamente, habemos más de 10 personas, por dicha ya, el llamado sirvió, digamos. Hay gente también de San José, igual de alajuela, ¿verdad?, y quisieron venir a colaborar. Y un mensaje a la población para que próxima vez que se anuncie en Noticias La Garita a este tipo de actividad que vengan a colaborar, que se unan. Exactamente, hacemos el llamado, ¿verdad?, tanto a las personas que vienen acá a disfrutar del lugar, y no precisamente tienen que ser deportistas, ¿verdad?, porque vamos a ir caminando, vamos a ir recogiendo basura, entonces cualquier persona puede venir, tiene la libertad de venir, ¿verdad?, y colaborar un poco con el medio ambiente. Exactamente, y sería bueno que la gente también que viene a disfrutar aquí, porque eso es un lugar muy bonito, que se traigan su bolsita y que se lleven su basurita, porque lo que se está buscando es que en cualquier momento nos van a cerrar este lugar tan bonito. Exactamente, es un lugar para disfrutar de familias, es un lugar muy bonito, donde se ven aviones, se ven bonitos atardeceres, y no sería justo, ¿verdad?, que por culpa de algunos pocos que vienen a consumir licor y a pegarse la fiesta, y a dejar su basura, ¿verdad?, cierren este lugar, ¿verdad?, es un lugar muy bonito, que ojalá se puedan asembrar árboles y que las personas obviamente tomen la conciencia de que si van a consumir lo que sea, se lleven su basura para su casa y le den un buen trato a esa basura. ¿Te gusta venir aquí a disfrutar de los aviones? A mí me encanta aquí, más que todo, porque la gente viene a compartir y todo, ¿verdad?, y más lo que ustedes están haciendo, ¿verdad?, lo que son ellos, ¿verdad?, lo que es el reciclaje y todo, es una actividad muy bonita que están haciendo, y la verdad es que se les felicita, porque esas son cosas que ahorita no se hacen, y bueno, toda la gente activista que está aquí haciendo eso, y toda la gente que viene aquí a lo que está a consumir y a vacilar y compartir en familia, ¿verdad?, obviamente, ustedes están súper agradecidos con las acciones que ustedes hacen, ¿verdad? Excelente. Bueno, ¿usted viene desde aquí, de Alajuela? De Alajuela, obviamente, oriundo, toda la vida. Y bueno, ¿viene a menudo a este lugar? Sí, claro. Sí, sí. ¿Qué pensarías si el Estado cerrara este espacio? Ah, no, la verdad es que digamos, son lugares para compartir, para que la gente venga en familia y se distraiga un momento, vean los aviones, hay gente que tal vez viene de otros lugares, uno que está acostumbrado en Alajuela, ¿verdad?, a ver los aviones y todo eso es normal, pero para otra gente viene de cartazgo, de limón, de otros lugares, obviamente no es igual, ¿verdad? Soy vecino de Santo Domingo Heredia, iniciamos la campaña No me tires al piso porque contamino el planeta, que consiste en recoger colillas de cigarro de las calles, de las playas. Tenemos tres años, ocho meses de estar en el proyecto, junto a mi familia lo empezamos preocupados, ¿qué era una colilla de cigarro? ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde va a parar? Después de estudiar con mis hijos y mi esposa, nos dimos cuenta que una simple colilla puede contaminar de ocho a diez litros de agua dulce y hasta cincuenta litros de agua potable. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios de la Universidad de Costa Rica, en España, en México, en México existe Ecofilter México, que es una empresa ya constituida que le da segundo uso a la colilla de cigarro, hacen material para papel, hacen disutería. Acá en Costa Rica estamos tratando de hacer un proyecto con una empresa joven, se llama Smatters, son cuatro jóvenes graduados del tecnológico, donde hay un bioquímico, hay una especialista en materiales, hay un administrador de empresas y una muchacha graduada en química pura. Ellos están haciendo un estudio sobre colillas de cigarro y darle su segundo uso. ¿Qué es el fin de recoger las colillas de cigarro? El fin de recoger las colillas de cigarro es venir a un lugar de estos, al mirador del aeropuerto hoy, junto a Running Planet y a EcoRuners, a dejar un poco de conciencia en la gente. ¿Por qué conciencia? Porque no tenemos dos planetas, tenemos solo un planeta. No tenemos planeta B, no podemos decir, vámonos de aquí, nos vamos para allá. No, hoy Runers Planet está haciendo un trabajo, me invitaron, igual que EcoRuners, donde vemos la cantidad de basura al final que se va a recoger en pocos metros. La conciencia que queremos transmitir es que tenemos lugares preciosos en Costa Rica, pero tenemos que cuidarlos. Si venimos a disfrutar del mirador, ¿por qué tirar la basura al piso? ¿Por qué tirarla? Todo esto va a ir a parar a la desembocadura del río Tárquez, donde mes a mes, semana a semana, los grupos ambientalistas sacamos decenas de toneladas de basura de la desembocadura. Y el agua, el agua potable nos va a llegar a gastar. Antes nos decían en la escuela que el agua nunca se iba a terminar. Yo creo que hoy, a través del tiempo, a través de las malas prácticas que hacemos los seres humanos, estamos equivocados. Porque a como le tiramos basura, a como la contaminamos con colillas, la contaminamos con plástico, con vidrio, con aceite quemado, que la gente dice, el aceite quemado no hace nada para aplacar el polvo. Todos esos químicos se van a los mantos acuíferos, a las nacientes. Y muy pronto, Dios quiera que no, vamos a tener problemas como los tiene México, como los tiene en la India, países donde el agua es oro. Y aquí, dichosamente, todavía gozamos de esa agua.